Bukele casi no queda Petro. Gustavo Álvarez García Sábal dice que los poquitos que quedaron en las Naciones Unidas ni oyeron al presidente de Colombia. El escritor dijo que Gustavo Petro pidió acabar la guerra de Ucrania y la de Palestina, pero vio que las bandas armadas tienen a su país en una guerra interminable. El escritor y periodista Gustavo Álvarez García Sábal analizó el discurso que pronunciaron los presidentes de Colombia Gustavo Petro y de El Salvador, Nayib Bukele, y concluyó que el segundo casi no queda el primero. Se dieron cita en el mismo día, en el mismo auditorio y teóricamente ante los mismos espectadores. Fue el 19 de septiembre en la ONU. Inició Petro un poco después de Joe Biden, quien se había robado todos los comentarios. Así no hubiera dicho nada que valiera la pena, dijo. García Sábal contó que Gustavo Petro casi que no puede arrancar. El bullicio y la distracción de los asistentes obligaron a tres golpes de martillo al presidente de la asamblea, y los poquitos que quedaron ni lo oyeron. Describió el discurso de Petro como una pieza literaria de factura, llena de metáforas, pero no empata con nada de lo que la humanidad está creyendo hoy en día. Y por supuesto, no catapulta a Gustavo Petro como la figura universal de la izquierda que a toda costa quiere hacer creer. Petro pidió acabar la guerra de Ucrania y la de Palestina, pero olvidó que las bandas armadas tienen a su país en una guerra interminable, añadió García Sábal. Después, según él, en la ONU apareció Nachi Bukele. La frescura de su imagen aceleró el interés por oír su mensaje totalmente práctico, alejado de las figuras literarias. Las comparaciones metafóricas y los deseos de ser el más importante, narró. Moestamente, Bukele reiteró una y otra vez que sus experiencias no eran para exportar, y despojándose del liderazgo que América Latina ya le da, salió curiosamente más líder que cuando comenzó el discurso, añadió. Gustavo Petro, de acuerdo con el análisis de García Sábal, vociferó la fórmula antiliberal y anticapitalista al mundo entero, mientras Bukele solo contó su experiencia. Petro pidió la guerra de todos contra el sistema financiero mundial. Bukele solicitó que los dejen sacar avante su experiencia a ellos solos, dijo. Y concluyó, dos puntos. Gustavo Petro, sin dar un puño, casi sale noqueado. García Sábal opina constantemente sobre el gobierno nacional. Recientemente se refirió a la salud del presidente tras las especulaciones sobre los problemas psiquiátricos y psicológicos que desencadenarían sus ausencias. A Petro no le pactó el tornillo. Aunque la despistada oposición a Petro, anda pregunando que el presidente no está en sus cabales, y hasta han pedido un examen de habilidad mental. Me parece que andan orinando fuera del beque, dijo. Lo que deben aceptar, dijo García Sábal, es que Gustavo Petro es coherente en sus actitudes y que ellas hacen parte de un régimen de creencias, odios y esperanzas, debidamente coordinadas para, de tanto repetirlas, sacarlas adelante. Al presidente, según dijo, le fastidia, si no es que no odia a todos los ciudadanos que sean propietarios. Él considera que una manera de satisfacer sus pretensiones es aumentando los impuestos y obstáculos a la propiedad, y puso varios ejemplos. Para él las EPS son un negocio de ricos y no hay que transformarlas como es necesario, hay que acabarlas y si bien fracasó con la propuesta de la ex ministra Carolina Cocho, ahora las van a asfixiar demorándoles los giros financieros que el estado debe a Agnes. Así se derrumbe el sistema de salud. Llega al mismo punto, por el mismo lado.